Hola, buenos días de nuevo. Este año la Unión Europea, a través de Eurosano Occidente y su Foro de Innovación en Seguridad Alimentaria y Nutricional, se han unido al mayor evento regional de tecnologías del agro, Expo Agrovisión, para promover este año Expo Agrovisión San 2021. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sala del Salón Regional del Cacao y Chocolate y quiero presentarles de forma muy especial a nuestros conferencistas que son Diego Cortés y María José Chica, personas que son los responsables de investigación y desarrollo en Casa Lúquer en Colombia y que amablemente han aceptado nuestra invitación para compartir con todos vosotros el trabajo que han venido desarrollando en los temas de caracterización del cacao de distintas regiones en Colombia, que creemos que puede ser una experiencia muy interesante para replicar en el caso de Centroamérica. De modo que damos la bienvenida a María José Chica y a Diego Cortés, repitiendo nuestro agradecimiento por aceptar participar. Adelante, el tiempo es vuestro. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días para todos. ¿Nos escuchan? Valentín, ¿de pronto me confirmas? Correcto, estamos correcto. Perfecto, listo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la invitación y por este espacio. Nosotros desde el Lúquer Chocolate pues estamos muy emocionados de poder participar en este foro y compartir con todos ustedes un poco este recorrido que nosotros como compañía hemos realizado. Hoy pues vamos a estar María José Chica, que es la directora de investigación científica y mi nombre, Diego Cortés, que soy el jefe de desarrollo de nuevos productos. Hoy vamos a compartir con ustedes un poco ese recorrido que hemos hecho desde el proceso de caracterización del cacao colombiano y la importancia que esto ha tenido en los mercados internacionales. Brevemente quiero hacer una introducción sobre qué es Lúquer Chocolate, qué es esa compañía de la que nosotros hablamos. Nosotros somos una compañía que estamos ubicados en Colombia. Nuestra planta de producción está ubicada en Bogotá y hacemos presencia alrededor de todo el mundo a través de nuestro chocolate. Más de 40 países usan nuestros productos, somos una empresa que lleva más de 110 años en la industria del cacao y del chocolate y esto pues nos ha permitido construir un conocimiento diferente y robusto en torno a este tema. Actualmente tenemos tres cultivos de cacao propios corporativos, están ubicados en tres regiones completamente distintas en Colombia, distintas en cuanto a cultura, distintas en cuanto a clima, características de suelos y vamos a ver más adelante que todo esto ha jugado un papel fundamental. Actualmente tenemos oficinas comerciales en Colombia, que es donde está la operación central, en el Reino Unido, en Estados Unidos y Bélgica. Para cierre del año pasado, 2020, tuvimos una producción un poco mayor a las 25 mil toneladas de producto terminado derivado del cacao. Somos una compañía que tiene más de 2 mil empleados y algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos es de contar con un centro de investigación y desarrollo que se llama la granja Luker, que es ese pilar que nos ha permitido construir el conocimiento alrededor del cacao desde el punto de vista agrícola. Este gran y rápido brochazo o recorrido de lo que es Luker Chocolate para nosotros significa mucho porque nos permite hablar del impacto que hemos estado construyendo y que hemos querido buscar a través de nuestro chocolate como una herramienta de cambio. A través de los diferentes proyectos y programas que nosotros tenemos, hemos llegado a más de 40 mil personas a nivel nacional, con más de 600 mil nuevos árboles sembrados, por ejemplo, con los cultivos propios se han generado más de 500 empleos formales y esto es muy importante dentro de la cacao cultura colombiana. Tenemos actualmente 14 proyectos de valor compartido y más de 33 mil cacao cultores entrenados en la granja Luker, que como les mencionaba es este centro de investigación y desarrollo para el cacao desde el punto de vista agrícola. Somos actualmente aliados de USAID, que es un programa de desarrollo internacional patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos y somos miembros de la World Cocoa Foundation y todo esto ha sido para ir construyendo diferentes esfuerzos que están bajo el concepto de lo que nosotros llamamos The Chocolate Dream y es una oportunidad de construir país y de construir mundo a través del chocolate como una herramienta de cambio. Ahora sí, entonces, después de esta breve introducción, le doy paso a María José para que nos cuente un poquito sobre ese recorrido de la investigación científica. Listo, Diego, muchas gracias. Buenos días a todos. Reitero los agradecimientos por esta invitación. Para nosotros es súper importante poder compartir como una comunidad como en la que estamos en este momento todas las investigaciones y los resultados desde investigación, desarrollo e innovación de Casa Luker, Luker Chocolate. Bueno, pues nosotros llevamos investigando todo lo relacionado con el cacao, los orígenes más o menos alrededor de 13 años y esto dio sus inicios con una alianza que tuvimos con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia donde desde su centro de investigación de café y su experiencia alrededor de toda la analítica y las metodologías que se desarrollaban alrededor del café, pudimos empezar un proyecto que se denominó Caracterización del Cacao de Colombia. Entonces, pudimos aprovechar toda esa capacidad instalada y la experiencia de los investigadores para construir un camino y una base de datos bastante robusta que nos permitiera conocer mucho más los orígenes del cacao de Colombia y mirar alrededor del tiempo o a lo largo del tiempo cómo ese conocimiento nos permitió desarrollar nuevos productos, impactar en nuevos mercados y tener como todo el conocimiento de la gran materia prima que tenemos como cacao fino de aroma de Colombia. Entonces, nosotros con esta base de datos pues hemos procesado más o menos alrededor de 3.000 muestras, seguimos construyendo y aportando a esa base de datos para que sea cada vez más robusta y hemos aumentado pues esos orígenes que estamos mapeando dado que pues se ha ido incrementando esos volúmenes de producción o esas nuevas zonas de producción en Colombia donde tienen pues cacaos de orígenes muy interesantes y diferentes a los que hemos caracterizado desde los inicios. Entonces, dimos inicio con las zonas de mayor producción en Colombia donde se destaca el cacao de Santander, de Arauca, de Huila y de Tumaco. En este hicimos toda una caracterización pues nosotros la dividimos en una caracterización básica, primaria, especializada y nutricional donde pudimos obtener diferentes resultados o diferentes datos sobre esas características de esos orígenes de cacao. También pues pudimos relacionarlo o correlacionarlo con algunos cacaos originarios de otras partes del mundo como República Dominicana, Venezuela, Indonesia, Ghana, Costa de Marfil donde pudimos tener algunos datos que nos permitieron identificar en qué nos destacábamos como cacao fino de aroma de Colombia y en qué nos parecíamos con relación al cacao que se comercializa alrededor del mundo. Entonces, acá en esta diapositiva podemos ver cómo se dividió esa caracterización del cacao donde nosotros dividimos esa matriz en tres matrices diferentes, donde una es el licor de cacao como tal, pues bueno, en esta diapositiva no la alcanzamos a ver muy bien, pero la idea es contarles que nuestra matriz principal es el licor de cacao, o sea, teníamos el grano de cacao, lo tostamos, lo molíamos, separamos la cascarilla y los nips y la grasa y dependiendo de las metodologías que se utilizaron entonces usábamos las diferentes matrices. Entonces, por ejemplo, para caracterizar aromas usábamos el licor de cacao como tal, la matriz completa, para caracterizar ya compuestos como la fibra dietaria, los carbohidratos, los neurotransmisores de bromina cafeína, los antioxidantes, teníamos la necesidad de quitarle esa grasa que tenía el licor de cacao para poder tener los resultados y la analítica pues esperada. Sin embargo, pues todos los resultados se desearían en el licor 100%. Y también, pues, teníamos la matriz de manteca de cacao donde ahí podíamos diferenciar, pues, el punto de fusión, la caracterización de los ácidos grasos, los triglicéridos y la vitamina E. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Bueno, entonces, como les comentaba hace un momento, nosotros dividimos esa caracterización en cinco niveles. Entonces, tenemos una caracterización básica, una caracterización primaria. En la básica, pues, tenemos, digamos que la parte de porcentaje de fermentación, como lo que se conoce a nivel mundial, pues, para determinar si un cacao está bien fermentado o no. En una caracterización primaria, entonces, ya hablamos de proteínas, de minerales, de cadmio, pues, ahora con el tema de cadmio, que es tan importante para la comercialización de productos de chocolate en Europa y en Estados Unidos. Una caracterización especializada que, pues, aquí puntualmente tocamos la parte de volátiles y todo lo que está relacionado con ese componente aromático del licor de cacao de Colombia. Una parte nutricional, que ahí entrarían todo lo que es relacionado con los carbohidratos, las proteínas, las vitaminas, los minerales. Y en el nivel cinco, que es la caracterización funcional, que es todo lo relacionado con antioxidantes, que, pues, el cacao es uno de los actores muy importantes en la parte de aporte como antioxidante y sus beneficios a la salud. ¿Me ayudas con la siguiente? Bueno, entonces, en la parte de caracterización básica vamos a ver la evaluación física del grano, el perfil sensorial, el contenido de cadmio, los neurotransmisores de bromina cafeína, que, pues, como les voy a explicar más adelante, acá nos podemos dar cuenta de cuál es la tendencia del origen de los cacaos que analizamos y, pues, eso nos da, digamos, que una información general del origen desde la finca y desde las plantaciones comerciales. Bueno, entonces, en el primer eslabón, pues, como de esa caracterización primaria, entonces tenemos más o menos, pues, algo que nos interesa mucho a nivel de planta de producción, que es, pues, ese porcentaje de humedad con que llega el grano de cacao, cuál es el porcentaje de bien fermentados, de insuficientemente fermentados y de pizarrosos, que, pues, nos da una caracterización al interior de la planta de producción sobre la clasificación de estos cacaos y sus orígenes. Siguiente, por favor. Bueno, otra de las clasificaciones de esta parte, de este nivel 1, tenemos el perfil sensorial. Para nosotros el perfil sensorial es muy importante y es uno de los puntos de corte de nuestros análisis porque acá nos está determinando si el cacao está bien fermentado y si esos atributos que esperamos que tenga ese cacao que estamos ofreciendo y sus orígenes y sus características que los diferencian entre una zona y otra, pues, sí se están expresando. Entonces, acá podemos ver un ejemplo comparativo de diferentes cacaos donde incluye el colombiano y algunos de Venezuela, Perú, donde podemos ver que se encuentran algunas diferencias. Esto, pues, está muy ligado al porcentaje de fermentación que tenga cada cacao y, lógicamente, el origen, donde hay unos que se destacan con atributos mayores a cacao, o mayores a nuez, o a florales y a frutales, que los clasifican como cacaos finos de aroma. ¿Me ayudas con lo siguiente? Bueno, acá también tenemos, pues, puntualmente, las zonas que caracterizamos, estas zonas de Santander, Arauca, Nariño y Huila, donde podemos ver que cada una tiene diferencias y hay unas características que se resaltan más que otras, más adelante, pues, Diego, que tiene, pues, como en su cabeza la parte de desarrollo de productos y esa interacción, pues, con los clientes, la percepción que ellos tienen sobre estos orígenes del cacao Colombia, pues, ahí vamos a poder entender un poco más que esas texturas, esa palatabilidad que tienen los cacaos, la percepción en características frutales, florales, pues, hacen esas diferencias muy marcadas entre las zonas que analizamos. Siguiente, por favor. Bueno, otro tema, como les comentaba al inicio de la presentación, es la caracterización del cadmio, el contenido de cadmio en Colombia y en estas zonas de producción, porque para nosotros es muy importante, pues, mantener y tener como toda la trazabilidad de este contenido de cadmio hacia el producto final para que nuestros clientes de Estados Unidos y en Australia, donde tienen estas limitaciones por las regulaciones, pues, podamos estar seguros de qué contenido de cadmio les está aportando o está presente en ese producto final de chocolate y también, pues, hacemos un acompañamiento muy de la mano. Si esa materia prima se va a usar en productos de chocolatería o se va a transformar, porque, pues, estos contenidos de cadmio pueden cambiar y ese acompañamiento, pues, es muy importante para los clientes, para que ellos se sientan tranquilos en el momento de usar nuestros productos. Entonces, como podemos ver, perdóname, como podemos ver en este mapa, pues, acá tenemos un ejemplo en Santander y Huila, entonces, tenemos una referenciación muy cuidadosa donde tenemos caracterizados esos contenidos de cadmio desde la finca, inclusive, para garantizar esas materias primas que llegan a la planta de producción. ¿Listo? Siguiente. Bueno, otra de las, de los eslabones importantes en esta, en este nivel básico, o en este nivel uno, es la relación de bromina-cafeína. Como les comentaba, pues, este es, digamos, un análisis rápido que se puede hacer en cualquier laboratorio de analítica y acá podemos determinar rápidamente como cuál es la tendencia o cuál es el nivel de origen o cuál es el origen, mejor dicho, de un cacao, si tiene una tendencia trimitaria, si tiene una tendencia criollada o si tiene una tendencia forastera. Nosotros, en lo que hemos analizado hoy, el cacao a nivel de Latinoamérica, pues, nosotros nos clasificamos como un cacao trinitario. Entonces, ese cacao trinitario nos da unas características sensoriales, diferenciales, porque, digamos, que juntamos esas genéticas o esas características genéticas entre un cacao forastero que, pues, sus representantes más importantes son los cacaos africanos y esos cacaos acriollados que son los cacaos amazónicos. Entonces, como pueden ver en esta gráfica, hay una agrupación interesante de ese cacao trinitario en el centro de la gráfica. Entonces, también vemos que tienen una tendencia, hay unos que tienen tendencia a tener unas características más forasteras u otras más acriolladas. Entonces, acá podemos identificar como esos orígenes y relacionarlos con esas características que tienen los cacaos finos de aroma. Pues, más o menos, la relación teoromina-cafeína nos dice que valores por debajo de dos, pues, son cacaos acriollados, cacaos por encima de 10 son forasteros y en la mitad, entonces, encontramos esos cacaos trinitarios que están relacionados con los cacaos latinoamericanos y finos caracterizados como finos de aroma. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con el segundo nivel del eslabón de la clasificación que nosotros lo denominamos una caracterización primaria que básicamente, pues, acá podemos conocer el contenido de grasa, el punto de fusión, el perfil de acidos grasos, de triglicéridos y la viscosidad y punto de fluidez que es tan importante para el desarrollo de los diferentes productos que se comercializan. Entonces, en esta gráfica podemos ver el contenido de grasa total. Acá vemos tres ejemplos de las zonas que evaluamos, Santander, Nariño y Huila. Y como pueden ver, hay una diferencia significativa entre cacao sin fermentar y cacao fermentados. Entonces, esto para nosotros es un indicador también de buena fermentación. Entre más el cacao, entre más esté fermentado el cacao que la calidad del cacao esté suficientemente garantizada a través de sus días de fermentación, pues, ese contenido de grasa va a ser mucho mayor. lo cual es muy importante para la producción a nivel de planta de producción, ya que esto nos garantiza mejores rendimientos. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos la medida del punto de fusión. La medida del punto de fusión, como pueden ver, es diferente en todos los municipios que hemos analizado. Sin embargo, este punto de fusión también está muy ligado a los procesos de atemperado y demás que se llevan en la planta de producción como tal, donde la idea es poder arreglar o hacer como el arreglo de todas estas sustancias o moléculas que hacen que ese punto de fusión tenga una característica y que conserve la calidad del producto que se está sacando comercializando. Bueno, también tenemos por otro lado el perfil de ácidos grasos como pueden ver en estas tres gráficas hay unas diferencias muy pequeñas entre el contenido de esos ácidos grasos entre zonas. Pues acá podemos ver que el ácido palmítico, el esteárico y el oleico son los mayoritarios. El lino oleico tiene un porcentaje bajo con respecto a los otros. sin embargo, pues esto le da una característica muy interesante al licor de cacao pues porque tenemos el aporte de ácidos grasos monounsaturados como el oleico, el palmítico es un ácido graso saturado, pero al estar como en equivalencia en porcentaje en ese contenido, en ese porcentaje que se tiene, pues hay una como una 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 mejora o una si una similitud o una equivalencia o un beneficio más bien a la salud cuando es consumido este licor de chocolate. El esteárico también pues se clasifica como un ácido graso saturado, sin embargo, estudios garantizan o muestran que cuando se consume este ácido graso pues él tiene la capacidad de volverse neutro. Entonces, eso le da unas características diferentes o nutricionalmente beneficiosas mejor dicho a el consumo de chocolate en un porcentaje significativo. Bueno, también tenemos el perfil de triglicéridos. Bueno, en este está viendo la gráfica hace falta pues como la interacción o el porcentaje la cantidad de triglicéridos que se tiene, o sea, esa interacción entre el oleico, el esterárico y el palmítico y el lino oleico y cómo se agrupan entre ellos pues porque acá digamos que seguimos viendo como ese porcentaje de ácidos grasos por separado. Pero pues digamos que estas características son las que nos determinan cómo es el comportamiento dentro de un producto o la asociación pues con otros otros ingredientes como la leche, la azúcar y demás. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al punto de fluidez por zonas pues acá vemos que hay unas diferencias marcadas entre las diferentes zonas lo que pues cuando se hace una catación o se puede como probar esos estos estos licores por separado en las sesiones de catación pues ahí se puede diferenciar cuál es como esa ese punto de fluidez digamos que en boca ¿cierto? Pero acá pues tenemos una medida usando un equipo especializado y que pues esa es una información muy importante para los desarrolladores de producto en el momento que necesitan hacer pues sus formulaciones y crear pues productos a la medida de cada cliente. Bueno por otro lado tenemos ya el nivel especializado o nivel 3 donde pues como les mencionaba acá hacemos un zoom al tema de volátiles de compuestos volátiles por cada una de las zonas. Entonces como podemos ver en esta gráfica acá tenemos digamos que nosotros hicimos una caracterización de 72 compuestos muy importantes de ese perfil volátil. Acá destacamos digamos que estos cuatro porque muestran ese perfil diferenciador del cacao fino de aroma de Colombia y de Latinoamérica y pues acá no se ve muy bien pero en la primera gráfica hablamos del linalol que es un compuesto volátil y aromático que se asocia con las características de cítrico pues como esas características de mentolado de fresco que en algunos en algunas investigaciones se destacaba el cacao de Ecuador y pues hace algunos años se hablaba de que el cacao de Ecuador era el único que tenía este compuesto sin embargo en los análisis que nosotros hicimos también determinamos que el cacao de Colombia si bien no tiene la cantidad digamos que no somos iguales en cantidad con este compuesto si está presente mientras que en los cacaos africanos y los otros que evaluamos pues este compuesto no se evidenció entonces pues ahí digamos que siempre ha sido un reto tratar de relacionar los compuestos volátiles y lo que se percibe a nivel sensorial sin embargo pues digamos que la lengua humana tiene otros sensores y detecta otras concentraciones entonces hacer este relacionamiento pues todavía es complicado pero este perfil de volátiles pues nos da un indicio de esa caracterización o esa clasificación de fino de aroma siguiente por favor bueno acá les traigo un ejemplo de pues la caracterización en varios de esa caracterización de compuestos volátiles en varios atributos y acá podemos ver que inclusive pues ya viéndolo en esta gráfica en las diferentes zonas vemos que hay atributos que sobresalen por encima de otros por ejemplo volviendo al tema del linalol el linalol es un un compuesto que se diferencia sobre todo en la zona 1 que en este caso es huila y que nos permite esa diferencia y esa clasificación con ese tono un poco más frutal y ácidos de ácido cítrico que en las otras zonas evaluadas siguiente por favor bueno también esta es otra grafiquita donde hacemos una comparación entre los diferentes cacaos de de latinoamérica donde pues seleccionamos ecuador y venezuela y acá podemos ver también que hay que hay unos que se destacan en sus tonos frutales florales de nuez donde vemos pues una gran diversidad y pues digamos que es algo muy interesante que se puede observar cuando se hacen los análisis de estas caracterizaciones de cacaos por orígenes de fino de aroma bueno como nivel 4 entonces tenemos una caracterización nutricional donde acá pues vemos el contenido de proteína de minerales en sus micronutrientes y macronutrientes contenido de carbohidratos y fibra dietaria yo creo que pues todavía cuando nosotros hacemos este tipo de presentaciones a los clientes pues muchos no desconocen que el cacao o el licor de cacao o el chocolate pueda tener estas características nutricionales tan interesantes y que el cacao como tal pueda hacer un aporte de proteína de fibra dietaria inclusive que puede estar relacionándose con alimentos que se consumen para como aporte de fibra por ejemplo como la avena o en minerales como el potasio en el caso del banano entonces es acá pues confirmamos que el cacao y el chocolate tienen pues hacen esas o se clasifica como ese superalimento y queda un muy buen aporte en esa parte nutricional entonces acá tenemos dos gráficas donde pues comparamos un cacao sin fermentar y un cacao fermentado acá vemos pues que las diferencias entre el contenido pues no son significativamente diferentes si hay unas zonas que se destacan más que otras sobre todo pues la zona 3 donde pues ese contenido de potasio sobre todo de calcio y de magnesio pues es significativamente más alto que las otras zonas evaluadas bueno también tenemos como les mencionaba el porcentaje de fibra dietaria total esto es superimportante como les comentaba ahora que cuando uno se consume 100 gramos de un dark chocolate mayor al 70% pues este aporte de fibra se vuelve muy interesante y comparativamente con una cucharada de avena pues ahí estamos digamos que mostrando que el consumo de chocolate tiene esos beneficios tan importantes a la salud bueno acá también tenemos el perfil de carbohidratos que lógicamente cuando el cacao está sin fermentar pues tiene un mayor contenido que pues es el insumo de la materia prima para que los microorganismos actúen y hagan sus transformaciones al interior de la fermentación y se puede dar como las características de sabor y aroma al final de la fermentación del cacao también tenemos el porcentaje de proteína presente en cacao sin fermentar y fermentado acá vemos que hay unas diferencias dadas durante las transformaciones que se dan durante estos procesos fermentativos y también tenemos una caracterización muy al detalle del contenido de aminoácidos de cada una de las zonas evaluadas y cómo es su comportamiento durante los diferentes días de la fermentación de diferentes cacaos bueno y por último tenemos entonces la caracterización funcional donde acá pues hablamos puntualmente del mundo de los antioxidantes donde pues los 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 que emanan la parada en el tema del chocolate puntualmente pues son los flavanoles que son un grupo que pertenece a los polifenoles y que hacen como ese ese gran grupo de los antioxidantes entonces el chocolate tiene dos dos flavanoles que son muy interesantes en su en su potencia como antioxidantes y en su cantidad que son la picatequina y la catequina y son los que comparativamente cuando se evalúan con alimentos que se reconocen con su por su capacidad antioxidante como las uvas ahorita pues como todo el boom de los antioxidantes como digamos que el resveratrol y bueno todo este tipo de moléculas pues sobresalen en su en su potencial y su aporte como como beneficio a la salud bueno acá tenemos una gráfica donde podemos observar el contenido de polifenoles totales como les decía pues este es el grupo más grande de antioxidantes y es una medida digamos que rápida donde nosotros podemos identificar ese contenido de de polifenoles y de flavonoides que tiene el chocolate lógicamente estos estas moléculas están presentes en los cacaos sin fermentar en un mayor contenido y cuando se fermenta el cacao pues estos estos compuestos se van se van perdiendo durante la fermentación entonces sin embargo pues este estos valores que se encuentran en el en el chocolate como tal ya de de un cacao fermentado pues son todavía siguen siendo interesantes sin embargo la industria del chocolate está aprovechando como esta 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 identificación y esta cantidad de de polifenoles en los cacaos sin fermentar para tener productos con una con una funcionalidad más específica y tener pues un mercado mucho más funcional sí bueno acá tenemos un ejemplo de esta de esta medida de total de polifenoles totales perdón y flavonoides comparado con la con otras orígenes de cacaos en el mundo y podemos ver acá que por ejemplo el cacao de huila tiene un contenido interesante comparativamente con los otros sin embargo les recuerdo como les mencionaba ahora que esto está muy muy ligado al porcentaje de fermentación que tenga el grano de cacao entonces yo puedo jugar ahí con ese con ese contenido o esa esa cantidad de de polifenoles o de flavonoides que espero obtener listo siguiente por favor bueno en el tema de capacidad antioxidante pues acá tenemos una medida que es muy conocida en los vinos y pues nos dice más o menos ese aporte o esa capacidad que tienen esos polifenoles para atrapar radicales libres cuando se consume listo bueno acá en esta gráfica pues podemos ver relativamente como ese ese poder antioxidante que comparativamente se evalúa con otros alimentos y acá vemos que el polvo de cocoa o el cacao en polvo pues tiene un valor muy interesante en cuanto a capacidad antioxidante se refiere listo y por último pues tenemos este ejemplo donde el consumo más o menos de 100 gramos de un dark chocolate del 65% pues es equivalente a tomarse 6 copas de vino o 3 tazas de té en cuanto a aporte antioxidante se refiere listo y por último entonces les quería mencionar que pues adicional a la caracterización que nosotros estamos haciendo de pues de todos los orígenes desde la parte nutricional físico química y funcional pues estamos haciendo otros estudios relacionados con la metagenómica con los análisis de metagenómica durante la fermentación donde la idea es poder relacionar pues esos microorganismos que participan durante la fermentación del cacao y relacionarlo con esos metabolitos que se están produciendo con el objetivo de pues uno conocer mejor esos procesos que se están dando durante la fermentación y poder tener ese conocimiento para direccionar la fermentación hacia obtener compuestos que mejoren la calidad y disminuyan el tiempo de fermentación del cacao entonces pues para este perdona María José lamentablemente se nos terminó el tiempo y hay preguntas de la gente que me gustaría transmitiros ok perfecto pero pero no sé si os falta mucho porque tenemos justo cinco minutos más pero incluyendo para las preguntas ok pues no esta era digamos que esta era ya como la parte final de la parte del análisis desde investigación pues de los resultados de investigación faltaría la partecita de Diego no sé si Valentín pero es una parte un poco más orientada ya producto terminado si quieres entonces démosle pasar las preguntas y si dentro de esas preguntas hay hay temas asociados a mercado producto terminado pues yo las respondo sin ningún inconveniente vale perfecto es que lo siento pero los tiempos tienen que ser así porque como hay tantas charlas juntas se nos complica lo siento María José y Diego que no te pudimos escuchar hay una pregunta de Claudio Pérez que dice que en Nicaragua se identificaron ciertos cacaos con altos niveles de flavonoides y de qué manera se podría utilizar esto como un atributo de calidad para el cliente ok si pues como les mencionaba digamos que el contenido de antioxidantes en el cacao pues es es de mucho valor agregado si pensamos en la industria de la productos funcionales o productos para conservar esa eterna juventud que pues muchos productos buscan eso entonces la idea es es tratar de ofrecer ese tipo de ingredientes para la industria cosmética y de alimentos que pues estén en ese mercado de de funcionales si además ahí adicionalmente es muy importante tener en cuenta que este todas estas caracterizaciones de compuestos funcionales como los antioxidantes hoy en día están tomando mucha fuerza dentro del desarrollo de alimentos porque el consumidor cada vez genera una conciencia más profunda sobre cómo a través de la alimentación mejoro mi organismo le aporto más nutrientes tengo un estilo de vida más saludable y empiezan a buscar o empiezan a aparecer corrientes de consumidores muy fuertes asociados a productos donde sin castigar tanto la indulgencia empiezan a buscar productos con beneficios hacia la salud entonces acá el papel de los antioxidantes toma total relevancia ok muchas gracias bueno no tenemos ahora otras preguntas tendría y si queréis para terminar justo 10 minutos Diego listo perfecto entonces si quieres me adelanto esta parte que es como todo lo que contaba Majo de la ruta metabólica yo simplemente quería contarles un poquito que toda esta investigación que el equipo de de LUCER ha venido trabajando ha sido importante para explorar los mercados internacionales porque hoy en día el consumidor empieza primero a generar una mayor conciencia ambiental a través de los productos empieza a buscar cómo el producto comunica una mejor relación con los agricultores y se empieza a interesar mucho por la trazabilidad en la cadena de valor entonces eso hace que el LUCER pueda pensar en una propuesta de valor compartida hablando de un chocolate que es elaborado en el origen que es hecho con 100% cacao fino de aroma y que va más allá de la sostenibilidad pensando en pilares como la economía la parte social y la parte ambiental cuando LUCER crea esta propuesta de valor pues empieza a definir esas cuatro claves esos puntos importantes dentro de la industria del chocolate y se enfoca en construir un portafolio que permita hablar de una experiencia indulgente un producto que sea premium y auténtico que hable de lo saludable un poco conectado con la pregunta que nos mencionabas hace unos minutos y que sea ético y sostenible todo esto busca que el portafolio pueda ser bastante diverso y bastante flexible en términos de poderle apuntar a todas estas cuatro pilares eso hizo que nosotros pudiéramos dinamizar el portafolio de nosotros comunicando esa propuesta de valor de fina de aroma creando diferentes marcas unas marcas por ejemplo donde se busca posicionar el origen como fuente de diversidad y sabores completamente auténticos y distintos desde lo sensorial y unas marcas que sean un poco más específicas dentro del desarrollo pues de aplicaciones particulares un chocolate que pueda ser utilizado para bombonería versus un chocolate que pueda ser utilizado para una fuente de chocolate por ejemplo todas estas aplicaciones empiezan a jugar un poco dentro de la articulación de las marcas dentro del portafolio nosotros mencionábamos o bueno más o les contaba un poco sobre esas regiones pilares que nosotros empezamos a caracterizar o empezamos a promover dentro del portafolio como orígenes regionales y eso nos permitió además ir conociendo más el perfil sensorial de las distintas regiones cacauteras en Colombia estos dos puntitos blancos que se ven acá en la diapositiva son donde se encuentran ubicados los cultivos propios cultivos ancla que nosotros llamamos en donde seguimos explorando y conociendo toda esa biodiversidad del cacao colombiano y este es un ejemplo que quería traer especialmente porque nos permite comparar dos chocolates que en su formulación son iguales por el contenido de cacao hablamos de un chocolate oscuro del 70% pero el de la izquierda vemos que es un chocolate elaborado únicamente con cacao de una sola región o sea un single origin mientras que el de la derecha es un chocolate elaborado con cacao de diferentes regiones colombianas y aquí podemos ver que el perfil sensorial cambia por completo y esto es lo que ha hecho que distintos países y distintos mercados tengan gran aceptación por el chocolate de nosotros por ejemplo en el chocolate de la izquierda del perfil sensorial que vemos en el lado izquierdo la acidez es una acidez bastante predominante es una acidez muy cítrica muy frutal se asocia por ejemplo mucho a la naranja a la mandarina mientras que el de la derecha también tiene algunos atributos cítricos pero en este chocolate por ejemplo se va a destacar mucho el atributo de cacao lo que sea tan robusto un poco más amargo y asimismo estos perfiles sensoriales me permiten a mí hablar de un portafolio tailor-made en donde yo puedo tener un cliente en Japón que me pida específicamente un perfil sensorial con ciertos atributos mientras que puedo tener un cliente en Estados Unidos en donde quiera un chocolate con ese mismo contenido de cacao pero un perfil sensorial completamente distinto para asociarlo a una aplicación diferente entonces por ejemplo este de la izquierda que es un origen puede ser utilizado para la elaboración de barras de chocolate premium mientras que el de la derecha puede ser por ejemplo para ser utilizado en repostería o tortas galletas y demás donde el chocolate no busca ser un atributo por ejemplo cítrico o floral o frutal mientras que en una barra premium ese tipo de atributos son los que cobran total relevancia de esta manera pues el portafolio se articuló en distintas aplicaciones derivados simples como por ejemplo el cacao en polvo hasta llegar a productos terminados marca privada y pues esto nos ha permitido ir construyendo ese portafolio con diferentes certificaciones y diferentes propuestas de valor diferentes formatos entonces hablamos de azúcares alternativos inclusiones formatos hoy en día con todo el tema de veganismo y alternativas o sustitutos entonces por ejemplo estamos trabajando con leche de avena y esto pues a la final lo que nos permite es jugar ¿cierto? el mundo del chocolate se trata de eso de a través de la ciencia y a través de esa relevancia de la caracterización de los cacaos de diferentes orígenes pues nos permita diversificar siempre los portafolios y esto pues es un llamado yo creo que a toda la industria cacautera y chocolatera de seguir y continuar explorando estos procesos de caracterización porque a la final eso es lo que el resto del mundo está empezando a valorar cada vez con más fuerza y ya con eso terminaríamos pues muchas gracias muchísimas gracias María José y Diego ha sido muy interesante ahí tenemos algunas otras preguntas de los antioxidantes y flavonoides ah bueno María José ya le respondió perfecto os agradecemos mucho de verdad que sobre este tema podríamos seguir hablando esperamos que podamos tener oportunidad de volver a conectar con vosotros para hacerlo de forma un poco más calmada y si vosotros tenéis la disponibilidad por nuestra parte sería fantástico de modo que os agradecemos muchísimo de verdad y bueno la charla quedará grabada para que las personas puedan volver a verla y os agradecemos mucho la participación un abrazo para los dos muchas gracias muchas gracias buen día gracias